Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Lili D y te quiero demostrar que pintar es muy fácil. Te voy a mostrar algunas de las obras que hemos estado haciendo en cada una de mis clases, aunque tú no lo creas, cada día pintamos una imagen diferente, tanto en el taller de niños, como puedes ver, esto es lo que estamos haciendo en el taller de niños, pero también tenemos taller para jóvenes y adultos, donde estamos viendo paisajes, tanto en acrílico como en acuarela, y también estamos empezando a ver temas como volúmenes, animales, todo esto realmente yo trato que las clases sean súper amenas, que te diviertas, que te olvides de todo el estrés y de todo lo que está pasando, y realmente no te vas a arrepentir, así que suscríbete a mi canal y checa los talleres online que tengo para ti, y también, bueno, voy a estar subiendo alguno que otro tutorial, así que pues espero verte muy pronto, y te recuerdo, mi nombre es Lili Di, y quiero demostrarte que el arte es lo más fascinante del mundo, pintar nos hace felices.